Hasta cobijas metieron aquí, vamos a ver, ¿qué están haciendo? A ver, yo creo que van a sacar muchas cosas de aquí, uy, que ya ni usan. Tienen diademas aquí, ya ni las van a ocupar, y yo también, mira esta, creo que la tienen desde que nacieron, ya va a caducar. Nada más, déjale a mi Sherlyn, porque ya sabes que le gusta jugar a esto. Este también, ya no. No, mi amor, ya está, está vencido. Yo les voy pasando lo que sí. Estos ponlos abajo de mi baño, mi amor, porque allá tenemos otros dos. Cada vez que vamos a la alberca, cada vez compran uno. Este ya no tampoco, ya no tiene casi. Estas ya están secas. Este también ponlo allá, mamá. Esto que es que ya no son pinturas, ¿no? A ver. Y mira, hay que limpiarlo con una wipe. Que sí lo pueden usar. Ah, sí, mojala, mi amor. Mira la diadema que andaba buscando, mía. Ahí está. Ay, ya tiene como un año que les limpié aquí el este. Y luego, luego, como un lancosas, este va para allá. Desde cuando estaba que les iba a limpiar aquí también su baño. Lo bueno que ya me ayudaron. Uy, se me rompió la uña. Ay, no, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué te pasó? Mira. Se me rompió la uña. No me la vayas a jalar, mamá, que me duele. Oh, my God. Ya pómela esa, pómela. Ay, ya, chay. Sí me la voy a tener que... No, mi amor, ya sí. Ya mía ya había aspirado. Nada más voy a darle su buena limpiadita aquí. Vamos a ver qué vamos a poner. ¿Qué, mi amor? ¿Te gusta? Ay, te está quedando bien beautiful, mamá. Gracias. Eso. Hay que ponerlo aquí, mi amor. Te quedo bien bonito. Pero este es mío. Este va en mi cajón. Y en mi baño. Estos ya los vamos a sacar, mi amor. Porque ya ni los usaron y ya se hicieron feitos. No, espera, no, no, no. Espera, espera. Este sí. Ok, este ya no. Ábremela aquí, mi amor. A ver si este todavía sirve. Este sí. Ok. Esto los va a dejar sus pinturitas aquí arriba. Para que las usen. Estos perfumes ni los usan. ¿Este sí lo usan? Sí. ¿Y este? Ese no. Ahora le preguntamos a Kevin. Este sí. Este alcohol también para cualquier cosa. Aquí hay que poner sus cepillos de dientes, mira. Ahora sí, hasta vacíos. Este ni lo usan. Se los voy a dejar ahí. Les dije una semana más. Si no lo usan, ya va para afuera. Lo vamos a poner acá. Mami, no, allí no. Aquí. Ok. Ay, también acomodaste este, mi amor. Sí, este. Los perfumes, ¿no los quieres poner ahí arriba mejor? No. Ahí va a caber. Creo. Sí cabe. Sí cabe. Ahí está. Papi, mira cómo está el baño. Mira, está limpio. Guau, está bien acomodadito. Sí. Ay, vienen a limpiar el mío. Papi, ya te limpió el baño, mami. ¿No te diste cuenta? Papi, ya te limpió el baño. ¡Gracias!